saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de este vmw m4 dtm es champion edition que ahora llega con esteroide de la mano de manhart y bueno como sabemos el mh4 gtr es la es una versión mejorada de la famosa edición especial de la compañía bávara que tiene como potencia 708 cv y como par máximo 980 nm y un aspecto mucho más cercano a la de una máquina de competición y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la máquina vmw m4 dtm champion edition es una de las ediciones especiales más jugosa para la famosa máquina cupé de vmw m y sobre todo el mejor de los tributos para el título de marco whitman que consiguió en la temporada mil 2016 como campeón del campeonato alemán de turismo sin embargo si su aspecto de puro deportivo m le parecía demasiado light a alguien para evocar a una máquina de competición manhart llegó al rescate con una evolución con todas las letras de este automóvil bueno bueno este vehículo se llama manhart m a mh4 gtr y es una versión especial limitada que aparte de lucir un aspecto que gana varios puntos en en la agresividad es de hecho bastante más potente que el que la versión original del modelo y bueno si se si se si alguien se pone en contexto su famoso profulsor de 6 de 6 cilindros en línea de 3 litros viturbo de vmw tenía tenía como potencia 500 cv y tenía como par máximo 600 nm gracias a una serie de modificaciones como por ejemplo un nuevo sistema de inyección sin embargo la gente de la compañía manhattan lo ha apañado para obtener 700 cv como potencia y como par máximo o 980 nm gracias a unos nuevos ajustes como una su reprogramada un nuevo intercooler nueva admisión de carbono y un nuevo sistema de de escape de carreras con con piezas en acero en acero inoxidable y en aluminio todo ello reforzado con una transmisión con doble embriague de 7 marchas totalmente modificada para la ocasión bueno a estas modificaciones mecánicas también se suma una parte más estética un nuevo juego de llantas manhattan con keith one con 20 pulgadas calzadas en uno neumáticos en la parte frontal 255 por 35 y en la posterior 295 30 además la carrocería adquiere electra de agresividad mencionando con mencionado con piezas aerodinámicas como por ejemplo un nuevo splitter delantero un alerón trasero o spoiler como quieran decirle más grande un nuevo difusor con fibra de carbono y sobre todo una libre especial que aporta el plus de los famosos colores de la de BMW precisamente la filial de competición y deportiva de la compañía automotriz bávara de este de este modelo m4 bueno en la sección interior también recibe su correspondiente toque del preparador alemán con una con una tapicería de de tipo alcántara que pase al salpicadero también al manubrio volante como quieran decirle o timón y el asiento vaquete de de récaro y que se acompaña por otras piezas hechas con fibra carbono y con esto me despido adiós camifuera chao y y